Muchísimas gracias, quiero dar personalmente a Rafael Puga, un compañero que se dedica lo mismo que nosotros también a la danza. En la danza, recuerden que la danza es algo muy importante para nuestra comunidad, para nuestros corazones, nuestros cuerpos y nuestra alma, es la más antigua de las artes y en la danza encontramos la salud, la expresión de nuestro cuerpo y la sabiduría que nos va a ayudar a conectarnos con el todo. Podemos tener todos los amigos, todos los seres que amamos, lejos de nosotros, se pueden ir, se pueden ahuyentar hasta nuestras mascotas, pero nuestro cuerpo es nuestro verdadero amigo, nuestros dedos, nuestros pies, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros ligamentos, articulaciones y nuestros sentidos están ahí con nosotros hasta el día en que nos despidamos de esta vida. Por eso es bien importante que nuestro instrumento humano lo sigamos desenvolviendo, lo sigamos desarrollando y lo sigamos conociendo y experimentando para que nos podamos relacionar bien con nosotros y relacionarnos con nuestro entorno. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión me es muy grato decirles que vamos a hacer una celebración por la vida, por el planeta. es un conjunto de números de multidisciplina donde no vamos a estar haciendo las cosas idénticas a la manera de antes, militarizada, sino vamos a trabajar con la espiritualidad del cosmos, que en griego cosmos es mundo, y vamos a bendecir el planeta con nuestros cuerpos como se hacía ancestralmente, como el trabajo de los dioses en Grecia, como el trabajo de los dioses en México que están trabajando por los elementales del planeta, por el aire, por el fuego, por la tierra, por el agua y por los cuatro elementales, el amor, obvio que es el quinto. Vamos a amarnos, vamos a perdonarnos, vamos a encontrar el apoyo, el afecto, la aceptación y ahí es donde va a resultar el avance. Solamente si nos perdonamos, hacemos todo de lado y podemos continuar con lo que tenemos que hacer para crear y producir. Si volvemos a nuestro alrededor, vemos que todo lo que está hecho aquí es porque seres humanos se han puesto de acuerdo para trabajar y para poder elaborar algo que sea creativo, productivo y ponerse a disposición de todos. Todos somos amor, por eso nos levantamos en la mañana, para dar un poquito de lo que nosotros sabemos hacer con este instrumento, para dárnoslo a nosotros y a los demás. Lo que vamos a hacer ahora es para certificar a estas chicas y estos hombres que no es que hayan estado 150 horas solamente trabajando con teatro, danza, terapia, baila por el planeta. Es una certificación que nos dio el Consejo Internacional de la Danza que tiene sede con afiliación de la UNESCO en París, Francia y también en Atenas, Grecia y nos dieron el reconocimiento de ser miembros del Consejo Internacional de la Danza, como espero que pronto Rafael Puga también pueda certificar a sus alumnos y que vayamos recordando la internacionalidad que Tampico siempre tuvo, porque siempre hemos sido un puerto donde estaba lleno de barcos de todo el mundo, de África, de China, de Japón, de Holanda, de Francia, de Alemania, de Grecia y dejó de suceder cuando empezaron a llegar los aviones y perdimos nuestra internacionalidad y nos volvimos un pueblo que nada más somos el pueblo y cada vez piensan que somos un pueblo donde nada más pasan cosas horrorosas y no hay amor y no hay creación y no hay arte y si hay, habíamos muchos talentosos, mucha gente mágica como Blanca Pulido que nos acompaña aquí, que es una gran cantante y bailarina y que también tuvo el honor y tuve el honor de trabajar juntas y pues tenemos artistas muy valiosos como Víctor que es un gran cineasta que también expone en el Metro en el Festival Internacional Mañana, como el maestro Leo que es un gran maestro también de acciones performativas, que aquí está su mamá, que aquí está también la mamá de Toni Valdés que es un gran periodista cultural y que también están certificados por el Consejo Internacional de la Danza y pues todas estas bellas mamás, la mamá de Sammy y todos estos jóvenes que están trabajando para mejorar el Mente, Cuerpo, Emociones y Espíritu. Entonces esta es la certificación del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO, muchas gracias por acompañarnos y vamos a dar pie a esto que se llama acciones performativas de teatro danza por el planeta. Gracias por estar con nosotros, corran la voz, hay dos ubicaciones con la maestra Nadia Ross en Bindu y también estamos en la calle Tampico, esquina con Francita por donde están los seminaristas y vamos a estar trabajando dos veces por semana abriendo las puertas para seguir capacitando niños, adolescentes y adultos y que sigamos cuidando nuestro espíritu. Todo lo demás se puede perder, se puede ir, no lo pueden robar, pero nuestra luz, nuestro cuerpo, lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos con este instrumento de luz, eso no nos quita a ninguna persona, es lo único que tenemos y lo que vamos a tener de aquí hasta el día de nuestra despedida final. Entonces vamos a cuidarlo mucho, vamos a bendecirlo y vamos a apreciar todo lo que se puede hacer tanto con el trabajo de Teatro Danza Baila por el Planeta como en el trabajo después que se queden ustedes a disfrutar del maestro Rafael Puga con Magic, su escuela de Magic Dance. Gracias.